Muchas gracias. Yo voy a despedir mi participación con una canción que es una coautoría de Augusto Boal y Chico Buarque. Y bueno, yo escogí esta canción porque algo que se me hace muy importante en la obra de Chico Buarque es que además de escribir canciones de amor, de besitos y de romances, también es comprometido socialmente. Y este es un poema que él musicalizó que se llama Mujeres de Atenas. Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas viven por sus maridos orgullo y raza de Atenas cuando amadas se perfuman se bañan con leche, se anudan sus melanias cuando fustigadas no lloran se arrodillan, piden, imploran más duras penas cadenas Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas sufren por sus maridos poder y fuerza de Atenas cuando ellos embarcan soldados, ellas tejen largos bordados ni cuarentenas, ni cuarentenas, y cuando ellos vuelven violentos quieren arrancar violentos caricias plenas, obscenas Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas dispensan a sus maridos héroes y amantes de Atenas cuando ellos se aturden de vino, acostumbran buscar el cariño de otras falenas más al fin de la noche en pedazos, casi siempre buscan los brazos de sus pequeñas Elena Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas paren por sus maridos, los nuevos hijos de Atenas ellas no tienen gusto, verdades, ni defectos, ni cualidades un miedo apenas y sin sueños tienen presagios de su hombre en mares naufragios lindas sirenas, morenas Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas sufren por sus maridos héroes y amantes de Atenas jóvenes, viudas cansadas y gestantes abandonadas nunca hacen cena visten, seren, negros se encogen se acostumbran y se recogen a sus novenas serenas Mírense al ejemplo de aquellas mujeres de Atenas secan por sus maridos orgullo y raza de Atenas muchas gracias yo los dejo por David Aguilar